La vida está hecha de pequeñas muertes, ciclos que comienzan y terminan. Pero en el tiempo, las heridas que duelen no son las que se abren, sino las que se cierran para siempre. ¿Cuántas veces nos despedimos de nosotros mismos? ¿Cuántas nos dejamos a la orilla del camino? Bueno, hoy somos otro que acaso extraña al que antes fue, pero ya no lo reconoce. Por eso, el temor a la muerte no es un miedo a lo desconocido, sino a lo conocido.